Vamos a contacto ahora con Valeria Gamboa, está cumpliendo años FADEA, en realidad ha tenido distintos nombres a lo largo de la historia. El acto está encabezado por el Ministro de Defensa, Oscar Aguad. Valeria está en el lugar. Vale, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes para vos. Muchísimas gracias, Daniel. Efectivamente estamos aquí en la fábrica de FADEA, que cumple hoy 90 años. Por supuesto, con la presencia de muchas autoridades a nivel nacional, quien estuvo presente justamente es el Ministro de Defensa, Oscar Aguad. Llamó la atención la ausencia de autoridades provinciales y municipales. No estuvo ni el gobernador ni su vice, como tampoco el Intendente Mestre, ni su vice-intendente. Sí estuvieron algunos candidatos, como el hermano de Mestre. Lo más importante fueron los discursos, por supuesto, del presidente de la fábrica y del Ministro Oscar Aguad, en que podíamos hacer una nota y nos explicaba en qué consiste esto de tratar de conseguir un socio privado. Mejor dicho, no un socio, él habló de un inversionista. Le preguntábamos justamente si iba a pasar a tener algún tipo de acciones en la empresa estatal. Nos decía que no, que era un inversionista para que los aviones Pampa, como el que ustedes están viendo a mi espalda, sean reconvertidos y sean usados para las fuerzas aéreas, para quienes ellos tienen planes de jerarquizar. Para esto decía Aguad, el Pampa es un avión de entrenamiento de avanzada, de muy alta calidad, está entre los 3, 4 más importantes del mundo. Y bueno, necesitamos para poder desarrollar los capitales, el país no tiene esos capitales. Y después, como dije, necesitamos tener mercados para poder venderlos. O sea que tiene que ser una empresa que ya está en el mercado. Sí, claro, obviamente. ¿Capitales de la región pueden ser o...? ¿Capitales de la región o de Europa o de Estados Unidos? No, es difícil de la región, es difícil. Ministro, ¿estos capitales pasarían a formar parte o a tener algún tipo de acción dentro? No, es para un proyecto determinado, nada más. ¿Se seguiría siendo totalmente estatal? No, nada de concesionario. Queremos ser socios en este avión para producir el Pampa. Están buscando socios, pero ¿el Estado va a seguir siendo el principal socio, el mayoritario? El Estado va a seguir siendo el dueño de esta fábrica. Y vamos a compartir, la idea es compartir el proyecto del Pampa con algún socio que aporte capitales. ¿Pero va a seguir con la mayoría de las acciones? Por supuesto, y además con la licencia del avión. ¿Qué va a pasar con los puestos, con el personal? ¿Va a haber reducción? ¿Se va a mantener el mismo personal? No, no, no está previsto ninguna reducción del personal. Hasta ahí entonces la parte referida a FADEA. Aprovechamos para hablar un poquito de política, teniendo en cuenta que faltan muy pocos días para las elecciones de octubre. Se le consultó acerca de los dichos de la ex presidente Fernández de Kirchner, que dijo que había listas negras en el gobierno de Macri. Dijo que no iba a hablar al respecto a Aguad, no iba a hacer ningún tipo de comentarios. Aguró un triunfo mayor en algunas provincias, un triunfo mayor de Cambiemos, ¿no? En algunas provincias como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, ante nuestra consulta. Por último, dijo que esto, digamos, los votos extras que gane Cambiemos, que le saque por sobre Unión por Córdoba, no auguraba un fin de ciclo de Unión por Córdoba para el 2019, porque eran diferentes tipos de elecciones y reiteró que él no quiere ser candidato a gobernador para ese año. Aquí están trabajando nada más y nada menos que para recuperar el país y es el único objetivo que tienen tanto él como el presidente Macri y los ministros del Gabinete Nacional.